hola chicas y chicos bienvenidos nuevamente al canal hoy les voy a compartir la transformación que le hice a mi closet utilizando también elementos que compramos en ikea y también voy a estar organizando y dando algunos tips que utilizo para que el closet se vea bien organizado y como pueden ver este es el antes y así fue como ya nos quedó el closer cuando lo terminamos lo primero que hice fue remover toda la ropa del closet esto que se ve en la pared una tela que pegue hace como cuatro años y también se la pegue a ese cajoncito que es donde colocó esmaltes y perfumes comencé removiendo todas las estanterías de alambre todas esas fueron compradas en lowe's y también fue quitando la tela de solo tela que pegamos con staples después mi papá fue el que me pintó todo el closet color blanco para utilizar ese cajoncito que ya teníamos lo que hizo mi esposo fue hacerle una extensión en la parte de abajo para poder elevarlo y que quedará del mismo altura de los otros cajones porque en la parte de arriba va a ir una moldura estilo corona alrededor del closet en este lado queda faltando esta otra extensión esas dos extensiones si fueron compradas en ikea y así fue como que se ve el cajoncito que se le hizo la extensión en la parte de abajo para poder que quedara del mismo altura de los otros esos tres cajones son comprados en ikea el pequeño ya lo tenía y estos dos grandes son nuevos eso ya los he usado antes en otros proyectos y hay chicas estas son las puertas que me han preguntado estas son las puertas que son en vidrio estas también las compro en ikea ellas las venden por separado pero son especialmente para esos cajones y así es como se llaman las puertas son muy fáciles de instalar ya que vienen completas con las bisagras pues me la instaló estas manijas doradas son de las mismas que tiene la puerta del closet a este otro lado del closet colocamos las estanterías para colgar la ropa así es como se ve ya el closet con las molduras todavía falta colocarle silicona y darle retoques de pintura para una chica que me escribió que el cajón se veía horrible con clavos chicas esos no son clavos esos son huequitos que esos son los que vienen en todos los cajones para así uno colocar las estanterías del autor que uno quiera ese comentario me lo hicieron en otro vídeo que hice que también utilice esa clase de cajones así es como se ve ya todo terminado lo único que quedó faltando fue limpiar todo el closet y colocarle todas las estanterías a esos dos cajones solo con un magic eraser y una toallita mojada y 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 ya después que terminé de limpiarlo incluyendo también el piso ya empecé a organizar el closet de nuevo un tip chicas es cuando vayan a organizar el closet es bueno que saquen toda la ropa y la dividan en tres grupos la primera para donar o regalar ropa que no les guste que no les quede buena la ponen en un lado el segundo grupo puede ser la ropa de temporada la del verano yo voy a guardarla porque no tengo mucho espacio para colocar toda la ropa entonces me toca guardar los shorts y vestidos en canastas y en el tercer grupo ya van a dejar la ropa que ustedes van a guardar en el closet la que les gusta y van a utilizar diario ya después que terminé de separar toda la ropa la empecé a organizar de nuevo en el closet la chaqueta me gusta organizarlas por color primero colocó todas las negras azules grises para que así sea mucho más organizado el closet que el closet sea también organizado es bueno comprar los ganchos que todos sean de un color estos me gustan mucho especialmente porque ahorran mucho espacio y también porque no se desliza la ropa estos los venden por todo lado en walmart en target esto los compré yo en home goods parte de arriba organice todas las blusas las blusas me gusta organizarlas por estilo y no por color al frente coloco todas las de tira después coloco todas las que van sin manga después las que van con manga y ya al final van las que son de manga larga en el cajón que colocamos las puertas de vidrio ese lo voy a estar utilizando la parte de arriba para colocar mis bolsos en esas dos cajitas voy a estar guardando todas las cremas y splash que tengo pequeños para las gafas del sol me gusta siempre tenerlas a mano y poderlas ver entonces siempre las organizo en bandejitas esta bandejita la compré en target en la sección del dólar era rosada y la pintamos color dorada aquí van a ir en la parte de abajo y esta es la manera que yo los dueblo en esta cajita voy a estar guardando todos los chores del verano y en esta otra cajita es donde tengo guardados todos los leggings así fue como quedó este cajón organizado las dos cajitas algunas blusas los jeans esas son las cajitas donde guardé cremas y las gafas y por último los bolsos en la parte de arriba los zapatos los voy a organizar todos en las estanterías los saqué de las cajitas plásticas que los tenían todas las cajitas las regalé y compré este protector en el container store para las estanterías así se protegen ya que ahí van a ir los zapatos y son fáciles de limpiar en la parte de abajo dejé dos cajitas plásticas para guardar sandalias bajitas y así fue como quedaron organizados todos los zapatos en el vasito que va en el rincón en la parte de arriba como muy alto solo coloque esas cajitas y después coloque cremas en ese vasito de vidrio y en la piñita también tengo perfumes el vasito y la piña son de home goods en el vasito organice los perfumes que tengo así pequeños y en la piñita lo que guardé fueron estas muestricas de perfumes que a veces dan en los almacenes debajo organizé todos los esmaltes en estas cajitas acrílicas que las compré en el container store en esta carterita de victoria secret guardé todos los esmaltes pequeños aquí en la parte de abajo en este contenedor lo compré en home goods y ahí estoy colocando las monedas y al lado lo que tengo es una botellita de alcohol y aquí en la parte de abajo es donde guardo en esta carterita también es de victoria secret y es donde guardo los implementos para hacerme el manicure y el pericure y también las bases y los brillos bueno chicas y chicos eso sería todo muchísimas gracias por visitar el canal y hasta la próxima besos chao y 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